Hace unos minutos hubo una fuerte movilización policiaca y militar en el centro de Puebla, sobre la 8, Poniente y 9 Norte. El operativo se realizó para asegurar mercancía de procedencia ilícita. Se sabe que la mayoría de las piezas decomisadas son teléfonos celulares, obviamente robados. Participaron patrullas, al menos 50 uniformados, de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.